¿Por qué hiciste dejar de fumar y de tomar? Sí, dejé el alcohol por una razón súper sencilla. Habiéndome visto problemas con la justicia por el alcohol, cuando mi señora quedó embarazada, un día tuvimos que ir a la clínica de noche, porque sentía mal. Y ya lo habíamos conversado, pero ese día, tenía muy poco, tenía dos meses, ese día yo iba en el auto pensando, ¿qué pasa si yo me hubiera tomado una cerveza o una copa de vino después de la cena? Pues esto fue a las 11 de la noche. Yo iría ahora manejando con alcohol en el organismo y si me para ganar dinero, yo me voy a la cárcel. No es que me haya dinero, me voy a la cárcel. Y mi señora, que es la llena de la clínica, entonces dije, evidentemente, no puedo beber alcohol. Y la pensé, fue hasta que nazca mi hija. Mi hijo, no sabía que era ella. Y después dije, no, y los primeros meses, cuando decía que hay que partir con ella a la clínica, la va a llevar frío manejando. No, evidentemente yo no puedo beber. Y dejé el alcoholismo. No te voy a decir que dejé el alcoholismo. De hecho, en diciembre tuve el cumpleaños. Un brindis con mi compañero. O sea, si hay un contexto, lo puedes hacer. En febrero vinieron mis primos. Vino mi sobrino, quiero decir. Compraba cerveza y yo tomaba una lata con él. Pero en mi casa hay... No, pero no se toma una copa vino en la noche, no se come con vino, no se chao. No, y en mi casa hay 10 botellas de alcohol. Y están todas cerradas. Están todas cerradas porque yo no necesito beberlas y porque no hay nadie que venga. Mi señora, por supuesto, no bebe. Y porque no hay nadie que haya venido y que quiera tomar una copa. ¿Te costó? ¿O el hecho de...? Bueno, los hijos cambian mucho. No, no me costó. ¿Y el cigarro? Por lo mismo. Mi señora, dígame, yo estaba jugando muy poco cuando había nacido Cel. Cel tuvo que estar un tiempo, tuvimos que estar en Uruguay. Y cuando vino para acá, un día me sintió dolor y le dije, sí, me fuimos. Un cigarro me dijo, el cigarrillo es una droga. Esa droga queda en tus manos, en tu barba, en tus labios. Cuando tú le das un beso a tu hijo, cuando lo sostienes en brazos a tu hijo, le entra droga a través de la piel. Porque la piel de los niños es súper tierna. A ver, esas mujeres. Me dijo, si le das un beso, si le respiras encima, le estás tirando una droga. Dije, ok. Y no fumé nunca más. ¿Y el hecho de ser papá a los 50 también te pone una presión distinta? Hay una presión que me pone a ser papá a los 50. Yo desde que nacieron mis hijos, trato de cada día que tengo libre, y tengo muy pocos días libres, apapacharlos. De hacerme querible para ellos, de hacerme presente para ellos. Cuando tú tienes un hijo a los 20 años, te voy a poner un ejemplo que va bien el mejor. Si tú tienes un hijo a los 20 años y consideras que tu hijo se va a ir cuando tenga 20 años, va a tener que transcurrir todo el periodo de tu vida. Para una persona de 20 años, 20 años son una vida entera. Los hijos, que con suerte se van a ir a los 20 años, con suerte no se va a ir antes, digamos, yo tengo 54. Mi hijo se va a ir así. Se va a ir en un periodo de 15 años. Yo, pero si yo ayer tenía 40, se van a ir mañana. Entonces yo quiero disfrutarlos lo más que pueda, porque entiendo que el tiempo que yo voy a estar con ellos es muy poco. Que ellos van a estar juntos. De hecho, además, ser padre es uno de los oficios más ingratos del mundo, porque mientras mejor los preparas para la vida, antes se van a ir. ¿Cachai? Si todo sale bien, digamos. Hay factores que uno no maneja siempre. Pero, entonces, esa es la única presión que me pone. Y cuando tuviste el accidente ahora, que te caíste, que casi pierdes la mano, me imagino que tu primer pensamiento fueron tus hijos, ¿no? Mi señora. ¿Tu señora? Estaba tirado en el suelo, pedí mi teléfono y llamé a mi esposa, le dije, me caí en moto, choqué, me quebré la mano, evidentemente, pero estoy bien. Y lo que me... Si tú dices cuál fue la imagen, mi hijo esperándome, los dos con una venda en la mano, estábamos en época de COVID, no me podían ir a ver a la clínica. Entonces los dos se pusieron una venda en la mano y lo hacían así, la fía le sacó una foto y me las mandó. ¿Cómo, cómo, en qué? Tu mano... Es impresionante, ¿eh? Porque mi mano se quebró y se abrió así. En el tajo, así, así da la vuelta. Hubo que recuperar el ligamento inter entre los huesos, que son los del carpo y tarso. Carpo. Y todos estos huesos, los huesos del carpo, los cuatro, se fracturaron y se fueron para atrás. Luxo fractura de estos cuatro huesos. En varias partes, no en una. Para recuperarlos, hubo que traer todo eso hacia adelante y fijarlo con fierros porque no había ninguna manera de enllezarlos sin que se volviera a desarmar. Había que fijarlos con agujas. Y el médico, cuando me dijo eso, me dijo, si te cortaste un vaso sanguíneo importante o un nervio, Peter Kov, un genio, me dijo, pierdes la mano. La mano estaba abierta hasta acá. Hasta ahí. Y yo, cuando después de que me desperté, me venía a tocar los dedos cada rato. Después supe, porque tampoco descartaba que perdiera un par de dedos. Entonces yo, el tipo con una fortuna increíble, todavía tengo la mano para levantar a mis hijos en brazos y hacerles cariños. Y no perdí mi mano y claro que es un poco rígida, está medio hinchada, hay que hacer químio. Aquí me digo, pero tengo la mano. El tipo con una fortuna increíble. Todavía tengo la mano para levantar a mis hijos en brazos y hacerles cariños. Y no perdí mi mano. Y claro que es un poco rígida, está medio hinchada, hay que hacer químio. Químio y digo, pero, pero, tengo la mano. Te voy a mostrar algo que... Que habla de que... está haciendo las cosas muy bien. Extremadamente bien. Mire. Hola papá. Hola papá. Hola papá. Hola papi. Hola papi. Ay mi amor. Papá. Hola papá. Papá, ¿cuánto te queremos? Papá, ¿cuánto te queremos? ¿Eso? 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 ¿Eso es su cura? Eso es lo mejor que hay. No hay nada como eso. Nada. Llego a mi casa y viste que Filipo imita mucho a Celeste. Y Celeste dice, papito. Me tira los brazos y Filipo me dice, papito. Tengo que levantarlo a los dos y Filipo es un toro de pesado. Eso es lo mejor que hay. No hay nada como eso. No hay nada más estabilizador, no hay nada más motivante, no hay nada más... Poderoso. Me encanta, me encanta escucharte. Me emociona mucho. Y además, tú estás en un periodo muy especial porque tienes estas dos preciosuras. Lo cierto, tienes a Filipo, que es encantador. Por otro lado, tienes a Celeste. Y ahora viene Silvestre. Me encantan los nombres, además. Los nombres bien uruguayes. Y yo tengo una Alfonsina, un Luciano y un Mariano. Sí, Alfonsina, qué lindo nombre. Luciano también. Sí, Alfonsina y Mariano. Y Mariano. Esos son mis tres. Pero tú estás a poquitos meses de volver a ser papá. Entonces, tu vida cambia en los últimos cinco años. Sí, claro. De forma radical. Pero te quiero comentar que no es gracias solamente a Dios. Es gracias a una mujer. Entonces, yo voy a ir a buscar a tu señora. ¿En serio? Estoy a pedir que te quedes acá. Tómate siete cafés. Puedo leer un par de libros. Quiero buscar a tu señora porque quiero conversar con los dos. Yo quiero conocer el otro lado. Te dije que era el peor momento de mi vida. Y además, quiero saber cómo te comunicó. Porque tú, cuando te dicen que estás embarazada, no... ¿Tú no estás en Chile? Deja que yo te lo vuelvo. Ok, ya. Voy a buscarle vuelvo. ¿Más café? No, más café. Ok, ya. Permiso. Voy a buscarle.